Hija de Cibeles, diosa del inframundo. Dioses en contra de Julia. Vesta, diosa del hogar romano. Apolo, hermano gemelo de Diana, dios del sol, pero también de las enfermedades. Neptuno, dios de los mares. Diana, hermana gemela de Apolo, diosa de la caza y la luna. Marte, dios de la guerra destructiva. Otras deidades. Caronte, el barquero del inframundo. La familia de Julia. Julia Domna, esposa de Septimio Severo. Septimio Severo, emperador de Roma. Basiano, Antonino Barra Caracalla, hijo mayor de Julia y Severo. Gueta, hijo menor de Julia y Severo. Julia Maesa, hermana de Julia. Alexiano, esposo de Maesa. Soemias, hija mayor de Maesa y Alexiano. Habita Mamea, hija menor de Maesa y Alexiano. Sexto Vario, Antonino, nieto de Julia. Plautila, hija de Plauciano. Gueta, hermano de Septimio Severo. Prefectos de la Guardia Imperial y otros pretorianos. Plauciano, prefecto de la Guardia con Septimio Severo. Papiniano, prefecto de la Guardia con Septimio Severo. Saturnino, prefecto de la Guardia con Septimio Severo. Quinto Mecio, prefectos eegypti y prefecto de la Guardia con Septimio Severo. Nemesiano, tribuno y prefecto de la Guardia. Apolinaris, tribuno y prefecto de la Guardia. Opelio Macrino, jefe de la caballería y tribuno pretoriano. Marcial, oficial pretoriano. Senadores y altos cargos del imperio. Tito Sulpiciano, senador. Elvio Pertinax, senador, hijo del emperador Pertinax. Aurelio Pompeyano, senador, hijo del senador Claudio Pompeyano. Julio Leto, legatus en Oriente. Gannis, legatus en Oriente. Aristócratas Partos. Bologases V, rey de reyes y emperador de Partia. Bologases VI, primogénito de Bologases V. Artabano V, segundo hijo de Bologases V. Osroes, tercer hijo de Bologases V. Ref, consejero imperial. Olennieire, hija de Artabano V. Otros personajes. Galeno, médico griego de la familia imperial. Filistión, bibliotecario en Pérgamo. Calidio, esclavo atriense de la familia severa. Lucia, esclava de Julia, esposa de Calidio. Aquilio Félix, jefe de los Frumentari, la policía secreta de Roma. Samónico, mago. Décimo, centurión. Marciano Tauro, centurión. Filóstrato, filósofo sofista. Antípatro, tutor de los hijos de Julia. Claudio Eliano, retórico. Nonia Celsa, esposa de Opelio Macrino. Diadumeniano, hijo de Opelio Macrino. Primera Asamblea de los Dioses sobre el caso de la Augusta Julia Domna. Julia es el origen de todos los males. Julia significará el fin de Roma. Vesta hablaba con vehemencia. Era la líder que había promovido aquel cónclave en el Olimpo. Júpiter escuchaba con cierto aire de fastidio. Temía una nueva división entre los dioses, como ya ocurriera durante la guerra de Troya o la mortífera persecución de Ulises por Neptuno. Y aquellos enfrentamientos resultaron tan agotadores. Júpiter había dejado en el suelo el orbe que solía sostener en la mano derecha, y se entretenía en acariciar el cuello de la gran águila que estaba a sus pies. Mantenía el cetro en la mano izquierda para no perder su presencia majestuosa y de poder absoluto ante el resto de las deidades congregadas aquella mañana. Intentaba encontrar un justo punto medio.